Este es el video más largo y exhaustivo que verás sobre el juego de bolos. Cómo son hechas las bolas, la mejor manera de lanzarlas, cómo maximizar su impacto, cómo se aceita la pista, cómo ser un profesional y cómo este deporte se reinventa desde hace literalmente miles de años. Esta es la ciencia del juego de bolos, el deporte participativo más popular en los Estados Unidos. Me impresiona cómo salió. Yo también, yo también, más que tú, Derek. ¿Qué hay dentro de una bola de bolos? Envié esta bola a Creative Electron para que realicen un escaneo 3D y este fue el resultado. ¿Qué es eso? Siempre pensé que las bolas de bolos eran esferas sólidas perfectas, pero hay algo allí dentro. No es simétrico y ni siquiera está centrado en la bola. Fui a Storm Bowling, uno de los 11 fabricantes en el mundo, para averiguar cómo se hacen las bolas de bolos. Cuando fabricamos bolas de bolos, comenzamos por su centro y la parte central es el bloque de peso. Como ves, este es un ejemplo de un bloque de forma asimétrica, así que tiene una forma diferente en los ejes X, Y y Z. Los bloques de peso son incrustados en un núcleo de cuentas de vidrio livianas. ¡Oh! Se siente tan suave. Creo que nunca toqué algo tan suave. ¿Cuál es la diferencia en densidad entre este material de relleno y el bloque? Es bastante. El bloque de peso interior es de 2,5 a 3 veces más denso que el otro material. Si observas, por ejemplo, este núcleo, primero dice 960, que significa 9.60 libras o 4.3 kilogramos. Y la descripción aquí debajo, que es 0,3, indica qué tipo de bloque de peso contiene. ¿Qué sucede aquí? Esta es el área del uretano. Básicamente, tenemos un número de tanques diferentes instalados. Hay una reacción química que ocurre una vez que el molde efectivamente se llena y volcamos ese material de relleno hasta cubrir todo. Se calienta mucho en cuestión de minutos. Si seguimos por aquí, verás que ella está volcando un material dentro de esos núcleos. Para esta bola de bolos en particular es un material color naranja. Con él está sellando ese agujero a modo de tapón. Tenemos esta área aquí, que es a donde llevamos las bolas cuando salen del molde. Las hacemos girar a casi 2,000 revoluciones por minuto. Luego están esas láminas que hacen que las bolas sean perfectamente redondas. Las recortan y ajustan. Como las bolas no son simétricas, son más pesadas de un lado que de otro. Puedes ver como en los últimos 4 o 5 bombeos, donde retiene el aire y luego se pausa y detiene, la bola se ha estabilizado. Y luego una aguja se extiende desde la base y la expide hacia arriba y marcará donde el centro de gravedad está en la superficie de la bola. Al finalizar en ese sector, está extremadamente porosa y muy áspera. Y habría mucha fricción entre la bola y el carril. Todas las bolas de aquí serán pulidas. Es solo una cuestión de cuánto deberán pulirse para obtener la terminación ideal. Pero antes de poder usar estas bolas, deben ser perforadas. Y eso es diferente para cada jugador. ¿Cuántas bolas fabrican al día? Actualmente, más de 3,000 al día. Todas en esta planta de aquí. Increíble. Encontré el equivalente al clickbait en bolas de bolos. No creerás lo que ves. Imposible gancho curvo. ¿Verdad? Sí. Así es como vendes tus productos. Exactamente. Pero, ¿cómo llegó a ser de esta manera? Bueno, el juego de bolos es antiguo. Los arqueólogos han hallado dibujos de un deporte que parece ser el juego de bolos en una antigua tumba egipcia que datan de hace más de 7,000 años. En Alemania, el juego de bolos era un ritual religioso. Los bolos representan tus pecados, así que eras un buen cristiano si podías derribarlos a todos. Hasta Martín Lutero era un fanático de los bolos y fue quien fijó que los bolos sean 9. Cuando el juego llegó a Estados Unidos, este fue prohibido por promocionar las apuestas. La leyenda dice que la gente astutamente creó el juego de 10 bolos para evitar la ley. Wow, totalmente distinto. Hoy en los Estados Unidos, solo en Texas se juega con 9 bolos, por ser el único estado que no lo prohibió, sino que le cobraba un impuesto. Las pistas de bolos miden alrededor de 3 pies y medio de ancho y 60 pies de largo hasta el primer bolo. Estoy usando medidas imperiales porque es así como se definen. La pista está hecha de 39 tablas angostas, numeradas como referencia. Solían hacerse con maple y pino, pero hoy en día la mayoría son sintéticas, hechas de finas partículas cubiertas con resina de melamina. En un juego cuentas con 10 casillas y tienes 2 tiros por casilla para derribar los 10 bolos. El mayor puntaje que puedes obtener sin un strike es 190, pero los strikes te permiten duplicar tus próximos 2 tiros. Un juego perfecto con todos strikes te da 300 puntos. Si eres como yo, el juego para ti es lanzar la bola lo más derecha que puedas por el medio de la pista, golpear el primer bolo y tratar de que caigan la mayor cantidad posible con él. ¿Tienes algún consejo? He visto a LeBron jugar bolos y no serás peor que él. Dices eso ahora. Eso es lo que normalmente hago y estaría bastante feliz con un tiro así. Pero para los profesionales como Pete Webber o Chris Barnes... Va por el juego perfecto. ¡Sí! El juego es diferente. Y no solamente por ser mucho mejores que yo. ¡Sí! ¡Y lo obtiene! ¿Quién crees que eres? ¡Yo lo soy! ¡Claro que sí! Golpear el primer bolo de lleno no es la estrategia perfecta. Si golpeas al primer bolo de lleno y derecho, es improbable que tires todos los bolos. Podrías hacer un split si la bola va por el medio o con la bola torciéndose hacia un lado luego de golpear al primer bolo. Hay mayores posibilidades de strike si el centro de la bola golpea los bolos a un lado del primer bolo, en la tabla 17 y medio. En cuyo caso, la bola golpea los bolos 1, 3, 5 y 9 que golpean a los demás. Queremos que golpee el bolo 1, el 3, el que está detrás del 1 que es el 5 y luego el 9 o el 8 y el 9. ¿Quieres que golpee todos esos bolos? Sí. Los bolos no siempre caen de esta forma, pero su forma ayuda. Los bolos giran en círculos como huevos, lo que ayuda a tirar a los demás. Pero para tener un 90% de posibilidad de hacer strike, el centro de la bola debe golpear con un error menor a media tabla. Desde ya, lanzar recta a una bola por 18 metros y hacia un objetivo más pequeño que una moneda es difícil, especialmente el hacerlo consistentemente. Por suerte, hay otra manera. Si miramos los bolos desde aquí, el espacio entre el primer bolo, el central y el tercero, que está a tu derecha, ese espacio es muy angosto. Pero si la bola forma un gancho, básicamente encara desde otro ángulo y ahora ese espacio es mucho más amplio. Si puedes golpear los bolos desde un ángulo no recto, sino de 6 grados, aumentas drásticamente tus probabilidades de tirarlos a todos. Pero el margen de error es mayor. La bola podría golpear desde cualquier tabla entre la 17 y la 18 y medio. Eso es una tabla y media de espacio, y eso todavía te da más de un 90% de posibilidades de strike. 6 grados puede no sonar a mucho, pero es verdaderamente difícil de lograr. El problema es que, si quieres lanzar la bola recta para golpear los bolos a 6 grados, deberías estar lanzando desde 3 cuartos de la pista siguiente. Y eso es imposible considerando las dos canaletas del medio. La solución es curvar la bola en la pista. Creo que nunca he curvado una bola. Eso es... Muy difícil. Si tienes la bola en la mano y está debajo y tratas de darle el giro, ese es básicamente el movimiento usado por los jugadores. Esto se volvió una gran parte del deporte por accidente. La madera queda dañada por los golpes de las bolas al caer sobre ella, así que crearon agentes deslizantes, lubricantes, como el aceite del automóvil, para que la pista no se dañe rápidamente. ¿La idea original era proteger la madera? Originalmente fue para cuidar la superficie de la pista, no fue para generar nada específico en el ámbito competitivo. Pero aplicar aceite para proteger la madera significaba que las bolas ya no tenían agarre sobre la pista, ni se movían sin deslizarse hacia los bolos. En su lugar podían patinar, rotando en una dirección distinta a la de su movimiento. He estado en muchas pistas de bolos antes de hacer este video y he notado que son algo grasosas, pero siempre creí que era natural de estas pistas, como estos zapatos apestosos. No sabía que intencionalmente aceitaban las pistas. Vox tiene un video genial acerca de patrones del aceite. Actualmente son máquinas las que aplican el aceite en las pistas. Más tarde los propietarios dijeron, oh, sí, hace deslizar la bola. Bueno, si pongo más en el centro que en los lados, mis jugadores lanzarán mejor y estarán felices. Al avanzar la tecnología, como con todo, tenemos máquinas de 30 mil dólares por pista que pueden poner una cantidad específica de aceite en cada tabla. Funcionan casi como impresoras matriciales. Pueden colocar el aceite con variados niveles de grosor a lo ancho de la pista y extender el patrón por diferentes distancias. Hay cientos de diferentes patrones que pueden usarse. Usualmente, el aceite se extiende a dos tercios de la pista, alrededor de 12 o 14 metros. Pero siempre hay un sector seco cerca de los bolos que aumenta la fricción de la bola, haciendo que ruede sin deslizarse. Y esto nos lleva a las tres partes de cualquier tiro profesional. Patín, gancho y ruedo. Cuando un jugador suelta la bola, puede ir hasta 32 kilómetros por hora y girar a 500 revoluciones por minuto, casi 10 por segundo. Los diestros normalmente lanzan la bola hacia la derecha de la pista, girando hacia la izquierda. En la fase de patín, la bola se desliza por la pista, girando sin rodar. Al llegar al final del aceite, la fricción aumenta y la bola acelera hacia la izquierda. Hace gancho por su giro, que empieza a alinearse con la dirección del movimiento y lleva a la fase 3, rodar. La bola está rodando sin patinar al golpear los bolos. Idealmente, lo más cerca posible de ese ángulo de 6 grados. La bola empieza a la izquierda de la pista, avanza recta hacia la derecha, y luego se curva a último momento, rodando aquí. Eso es casi un tiro perfecto, ¿verdad? Justo en el objetivo. Casi. Sí, es donde quieres golpear a los bolos. Mi primer juego fue en el entonces CAB, el Congreso Americano de Bolos. Llené el formulario para competir en la Liga de Varones. Mi padre les dio la carta autorizándome. Mi primer juego fue de 300 puntos. Y gané 100 dólares. Y también pensé, estoy ganando dinero. Y en verdad, mi primer juego, el sexto, el noveno, el décimo tercero, décimo séptimo, vigésimo, todos fueron de 300 puntos. Tuve 7 u 8 juegos de 300 en mi primer año en la Liga. ¿Cómo explicas eso? Para ser 300, debes tener suerte en algún momento. Así. Así. Golpeó los bolos 1, 3, 5 y 9. Eso es lo que llamamos un tiro perfecto. Sigues golpeándolos. Ese, el púrpura. Es un tiro casi idéntico. Sí, estaba mucho más cerca. Mira, el amarillo y el púrpura están casi uno sobre el otro. Sí. El segundo es más recto. Así es. El púrpura estaba un poco más cerca del primer bolo. Sí. Pero aún así golpeó el 1, el 3, el 5 y el 9. No puedes hacerlo mejor. Este tipo de tiro solo es posible por el aceite. Si intentas hacer el mismo tiro en una pista sin aceite, o no, sencillamente no funciona. ¿Puedo pedirte que lances como normalmente lo harías, pero en la pista seca? Sé que es raro. Solo quiero ver cómo se vería un tiro normal si no hubiese aceite. Sin aceite. Golpeará la pista y se irá por la canaleta izquierda. Es lo que quiero ver. Bien. Lánzala como si fuese una pista normal. Sí. Bien. No hay aceite en la pista, por lo que la bola no llega tan lejos. Golpea la pista y ya comienza el gancho. Si lo haces así, ¿quién querría jugar? ¿Quieren que tenga aceite? Sí, necesitamos aceite. Si no tuviésemos aceite, sería así y nadie se divierte. Esto no es divertido. Este juego de bolos es malo. No hay diversión. Para los profesionales, el aceite es una parte fundamental del juego. Oh, sí. Bien. Oh, sí. ¿Miras el aceite? ¿Intentas medirlo o simplemente adivinas? Normalmente no miro el aceite. Dejo que la bola me guíe. Conozco a algunos jugadores que se acuclillan y observan. Mmm, ya sabes. Y ven lo mismo que yo cuando me agacho de este modo. Nada. No veo nada. Lo veas o no, determinar la condición del aceite en la pista puede marcar la diferencia entre un strike y una canaleta. Mientras avanza el juego, las bolas redistribuyen el aceite empujándolo hacia el fondo de la pista y eliminándolo de los caminos más recorridos. Así que los jugadores tienen que adaptarse a las condiciones cambiantes. Algunos dicen que las personas zurdas tienen ventaja porque las diestras no juegan de su lado de la pista. En la mayoría de las pistas usan un patrón de aceite que es más espeso en el centro y más delgado hacia los lados. Esto es un diseño beneficioso, ya que las bolas que se alejan comienzan su gancho antes y las que van recto mantienen su recorrido más tiempo antes de girar hacia los bolos. Pero para los profesionales, las condiciones de aceite varían y tienen que adaptar su juego a esas condiciones. Algunos piensan que los jugadores de liga son mejores de lo que en verdad son. Dicen, un jugador de liga tiró los 10, 2 veces. Solo un profesional hace eso. Es por eso que la llaman una liga, porque lanzas el mismo tiro todas las semanas, porque cada semana de gira yo debo jugar con condiciones diferentes, no la misma cada semana. Tenemos cheetah, camaleón, escorpión, tiburón y una más. ¿Oso? Oso, sí. Pero no es solo el aceite en las pistas lo que ha transformado el juego de bolos. También son las bolas en sí mismas. Yo comencé con bolas de goma dura a mitad de los años 70, luego las punto amarillo de Columbia, que es también una bola de plástico. Y luego aparecieron las bolas de uretano. He ganado muchos títulos con las bolas de uretano. Más tarde, las bolas de resina reactiva. La resina reactiva es un poliuretano modificado con una superficie más porosa, que le da más agarre al aceite. Es la superficie o capa exterior más popular para las bolas hoy en día. Las bolas comenzaron siendo esferas de peso simétrico. Y cuando vas a una pista de bolos, las bolas que suelen tener son así. Pero cuando haces un agujero en la bola, sacas peso de uno de sus lados. Así que para balancearlas, los fabricantes agregaron un peso extra del lado de los agujeros. Pero luego, los fabricantes tuvieron la idea de incluir pesos diferentes dentro de las bolas para mejorar su desempeño. Puedes tener dos bolas que luzcan idénticas, pesen lo mismo y aún así rueden diferente. Si la masa está más concentrada alrededor del eje de rotación, por ejemplo, un cilindro denso, la bola tendrá un menor momento de inercia. Esto significa que con la misma energía girará más rápido. En los bolos suelen usar un concepto análogo, el radio de giro o RG. Si concentraras toda la masa de la bola en un anillo con el mismo momento de inercia, su radio sería el radio de giro. A menor radio de giro, menor momento de inercia. Esto se traduce en mayor rotación que puede darle un jugador a la bola. Algunas veces con menor impulso giraba más rápido. Es algo curioso y... Alguien hizo un estudio y resulta que es un 8% por cada 0.05. Y así depende del impulso que le des, puede ser significativo. La habilidad para hacer girar más rápido la bola le da al jugador la habilidad de hacer ganchos más agudos en la pista, dándole más posibilidades de lograr el ángulo de 6 grados. Lo que fue increíble aprender es que los bloques de peso no están centrados. Hay un lado pesado y uno más liviano a propósito. Puedes encontrar y marcar este lado dejando a la bola girar sobre una almohada de aire hasta que se frene con ese lado hacia abajo. Me mostraron cómo la posición del centro de gravedad puede afectar el movimiento de la bola. Cuando el centro de masa está en el lado izquierdo de la bola, empuja en la misma dirección del giro, ayudando al gancho de la bola hacia la izquierda. Pero esta es una bola dada vuelta, donde el centro de masa está a la derecha. Ahora la bola inclina su gancho hacia la izquierda, pero luego pasa algo extraño. El centro de masa la empuja a la derecha. Este efecto se nota solo al lanzar la bola suavemente. Hoy en día hay muchísimos bloques de peso diferentes para el interior de las bolas y pueden agruparse en dos categorías, simétricos y asimétricos. Para todos estos bloques, el momento de inercia mínimo, o en términos del juego, el menor eje RG, tiene una marca visible afuera de la bola. Girará más fácilmente sobre este eje. Para los bloques de peso simétricos, no hace diferencia rotarla sobre su eje. Así que su momento máximo de inercia es al girar sobre cualquier eje que pase por el ecuador de la bola. Ciertamente no esperaba que las bolas tuvieran núcleos asimétricos, pero resulta que las que parecían ser esferas perfectas, en verdad tienen tres ejes principales de rotación. Momento mínimo y máximo de inercia y el momento intermedio de inercia. Esta es nuestra Dark Coat, una de nuestras bolas asimétricas con un núcleo RAT4. Esta sí tiene un eje principal de giro. Lo que haremos es ponerla en el determinador, que verá cómo giraría sin importar en qué posición la coloquemos. Las haces girar en esta máquina hasta que se acomodan en la mejor manera de girar, lo que los jugadores llaman eje de giro preferencial o PSA. Pero, ¿por qué querrías una bola asimétrica? Bien, los jugadores profesionales agujerean sus bolas para que el eje de rotación esté en algún lugar entre el momento máximo y el mínimo de inercia. Como resultado, al viajar la bola girando por la pista, avanza como un giroscopio. El eje de rotación gira, haciendo que el punto de contacto entre la bola y la pista cambie. Este avance implica que distintas partes de la bola toquen la pista. Puedes notarlo cuando la bola vuelve y ves las líneas de aceite en su superficie. Los jugadores llaman a esto atractivo de pista, y es deseable porque significa que una vez que la bola toca la parte sin aceite de la pista, obtiene tracción rápido y su gancho hacia los bolos es mayor. Para esto es que se usan los núcleos asimétricos. Tienen mayores diferencias entre sus momentos de inercia en diferentes ejes, lo que los jugadores llaman RG diferencial, que hace que la bola avance así. Si giras una bola sobre su momento de inercia mínimo o máximo, no posee tanto atractivo de pista. Es decir, que el aceite se acumula en una parte de la bola. Esto reduce la fricción en la parte seca de la pista y el gancho es menor. Puedes ver el aceite ahí, levemente, pero cerca del dedo al lado del pulgar, y sigue por aquí alrededor de la bola. Pero, ¿cuán importantes son estos factores para hacer el mejor tiro? El Congreso Estadounidense de Bolos, o USBC, la institución que impone las reglas y regulaciones del juego de bolos, realizó un estudio notable en 2008 intentando descubrir los factores más relevantes en el movimiento de la bola. Para determinar el impacto de cada factor, tuvieron que asegurarse de que los tiros fueran idénticos. Así que recurrieron a Harry, en ese momento el jugador con los tiros más constantes del mundo. Harry es un robot. Los robots de bolos son diseñados para poder hacer cientos de tiros idénticos. De hecho, el robot Earl, el sucesor de Harry en 2011, perdió contra Chris Barnes en su debut, en parte por la constancia de sus tiros. Charles, gastó el aceite en un solo lado de la pista, y sus ganchos fueron demasiado grandes. La gente que lo manejaba quiso entonces ajustarse a las condiciones del aceite, pero pocos juegan como Chris Barnes. El estudio del movimiento de la bola usó a Harry para lanzar miles de tiros con diferentes bolas. Hallaron que el centro de gravedad afectaba muy poco el tiro, casi al mismo nivel que los factores ambientales como temperatura o humedad. El RG y RG diferencial, es decir, el momento de inercia y la diferencia entre momentos de inercia máximo y mínimo, afectaban mucho más el movimiento. Pero el factor que más afectaba al movimiento de la bola era la superficie de la bola. Los cinco factores principales fueron La amplitud de la rugosidad de la superficie, es decir, el alto de los picos microscópicos en la bola, el coeficiente de fricción con la pista aceitada, el espaciado de la rugosidad de la superficie, es decir, la distancia entre los picos microscópicos, el coeficiente de fricción con la pista seca, y cuán rápido la bola absorbe el aceite. Los jugadores reconocen cuán importante es la superficie de su bola. Prestan atención a su material y cómo está terminado. Terminaciones ásperas le dan a la bola mayor tracción en el aceite y hacen que haga un gancho antes. Es útil para patrones de aceite largos y menor eje de rotación. A veces también elijo una bola más arenosa con otra superficie, para que ruede antes por si usaron mucho aceite. Estos dos tiros fueron hechos de forma idéntica. La única diferencia es que la bola de la izquierda es más áspera. Las superficies ásperas actúan como cadenas en las ruedas. Ayudan a avanzar entre el aceite y darle tracción a la bola. También actúan tan mal en una pista seca como usar cadenas en una calle seca. Tienen menor fricción porque su exterior áspero implica que una menor superficie de la bola toca la pista. Puedes obtener muchos niveles de uniformidad hasta tener un brillo casi espejado. Es mejor en patrones de aceite cortos para prevenir que el gancho sea muy agudo muy pronto. Los profesionales llevan consigo diferentes bolas a cada competencia. Realmente no le temo a cambiar de bolas en el medio de un juego. Si voy a un juego y veo que hago un spare y otro spare y otro más, bueno, tengo que cambiar de bola. Tengo que hallar la bola correcta para esta pista, la indicada. Usualmente lo noto de inmediato. Seleccionan la bola como un golfista seleccionando su palo para cada situación. Pero, ¿ayuda todo esto a convertirte en un mejor jugador? En los últimos 20 años, los puntos promedio han aumentado por más de 5 puntos. Además, la cantidad de juegos perfectos de 300 por año cada 1,000 jugadores han aumentado drásticamente desde 1980. Este gráfico muestra el crecimiento porcentual cada año. En 1974, las bolas Soaker, químicamente modificadas para absorber aceite y hacer más ganchos, se prohibieron y hubo una caída en los juegos perfectos. Pero el mismo año, una bola de goma fue creada, la Brunswick LT48, y los juegos perfectos ascendieron los siguientes años. En 1991, fueron presentadas las bolas de resina reactiva y hubo un nuevo salto. Obviamente hubo otras mejoras en equipamiento y variabilidad natural. Pero algunos de los grandes cambios sí se relacionan con las mejoras en las bolas de bolos. Así que sí, la tecnología del juego de bolos, especialmente la relacionada a las superficies, afectó significativamente su movilidad y el juego. Pero la movilidad probablemente es afectada también por cientos de factores. Hasta el color de la bola puede tener un pequeño impacto. Un estudio de la USB-C en 2016 halló que diferentes pigmentos absorbían aceite de forma diferente. El juego de bolos se reinventa. Se originó en el Antiguo Egipto y se transformó muchas veces. Ahora, cuando lanzas la bola, debes pensar en el patrón de aceite, el momento del juego y cómo el patrón ha cambiado, el bloque en tu bola, si lo quieres simétrico o asimétrico, sobre qué eje la girarás para generar precesión, dónde está el centro de masa para virar hacia la izquierda o la derecha, el material de la bola y si es áspero o liso. Todo para hacer un tiro que se deslice, haga un gancho y ruede hacia los bolos entre las tablas 17 y 18 y medio, tan cerca del ángulo de 6 grados como puedas. Haz eso 12 veces seguidas y obtendrás un juego perfecto. ¡Gracias!